Hola que tal amigos de YouTube, te gustaría jugar ROMs de Nintendo DS en tu iPhone, iPad, iPod Touch Vamos con el logo y comenzamos Bien amigos, como te decía al inicio del video, vamos a necesitar nuestro iDevice y entrar a Safari Donde vamos a recrear esta dirección que te pongo en pantalla Y una vez dentro de esta página vamos a darle un toque en la barrita azul Aquí nos va a pedir que instalemos, simplemente le damos en instalar Vamos a salirnos de esta página para estar en el screenboard Y ahí vamos simplemente a esperar a que se cargue y se instale Voy a pausar rápidamente el video Bien, aquí ya tenemos instalada la aplicación GBA for iOS Simplemente vamos a validar el certificado de confianza Esto lo encuentras en General y Ajustes Una vez que hayas autorizado el certificado de confianza, simplemente le damos en toque en OK Y como puedes ver ya estamos en el emulador de GBAs Vamos a darle un toque en la lupa y nos va a cargar aquí rápidamente un navegador Un browser donde vamos a escribir pues la dirección de Game Boy Advance ROM Aquí te muestro unas páginas Es el GBA ROM Y hay otro que se llama Emo Paradise Este segundo sitio pues Tienen más títulos Bueno, los dos tienen muchos títulos Aquí te voy a mostrar como descargar el título En este caso voy a bajar este juego Un poco más abajo Lo malo de aquí es que tienen muchos anuncios Hay que tener cuidado también con esos links Por si los pueden llevar a otros lugares Hasta abajo que aparece Direct Download Y una vez dándole ese toque Nos va a llevar a esta página donde dice Direct Download Simplemente le damos Descargar Ahí le damos Save Y simplemente dejamos que la aplicación salga al resto Se lo descargue y lo ponga ahí en nuestra lista de juegos o de ROM Una vez que ya está instalado el juego O que ya descargó el juego de GBA Simplemente le damos un toque Y va a cargar aquí los controles de Nintendo Del Game Boy Advance Son unos botones ahí virtuales Y ahí ya tenemos el juego cargando Y bueno simplemente pues a disfrutar Y a jugar Como verás este video es muy fácil Y pues regálame un like Y ojalá te haya gustado este video Si te gustó mi video dale manita arriba Compártelo, difúntelo entre tus amigos Únanse a mi canal Que hagamos más grande esta comunidad Si tienes alguna duda, sugerencia De algún tutorial Pides que haga un tutorial para otro tipo Con gusto me lo puedes comentar En las redes sociales Que te pongo en pantalla Espero que tengas un buen día Buenas tardes, buenas noches Según sea el caso Y nos vemos hasta el próximo video